Cientos de personas se reunieron en Roma este viernes para hacer un llamado por la paz y un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamas. La manifestación fue organizada por Amnistía Internacional Italia y la Asociación de Organizaciones Italianas para la Cooperación y Solidaridad Internacional. Salimos para exigir un cese al fuego y para pedir ayuda para todos los civiles que se encuentran bajo asedio en Gaza ya por varios días y no tienen acceso a agua potable ni a electricidad y cuyas vidas están en peligro cada día. También que se permita que comiencen las negociaciones para acuerdos que liberen a los rehenes retenidos por Hamas, dijo la directora de Amnistía Internacional Italia. Después de tres semanas de guerra, el número de muertos palestinos ha superado los 7.300, entre ellos 3.000 menores, según funcionarios de Gaza. Según el gobierno israelí, más de 1.400 personas fueron asesinadas en Israel durante el ataque de Hamas el 7 de octubre y al menos 229 rehenes fueron llevados a Gaza. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco le rezó a la Virgen María en una misa especial la noche del viernes. Inspira a los líderes de las naciones a buscar caminos hacia la paz, dijo el Papa. Reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio. Reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio. Rosalba Ruiz, Associated Press.